Por ley, todo niño y niña menor de 9 años dentro de un auto particular debe ir en una silla que cumpla con el sistema de retención infantil. Dichas sillas pueden contar con el sistema de anclaje Latch o Isofix, ambos con un funcionamiento similar de 3 puntas, 2 al asiento del auto y 1 al piso. Mientras que el primero usa conectores flexibles que requieren tensarse manualmente, el segundo tiene conectores rígidos que asegura un uso correcto de la silla y limita mejor el movimiento de esta. La Conacet tiene recomendaciones para el buen uso de este sistema de seguridad, el cual se debe regular según el tamaño del menor, en este caso se calcula por el peso. Cumplir con esta medida reduce la probabilidad de muerte de un menor en un accidente entre un 50 a un 80%, y ojo que su cumplimiento es obligatorio, de modo que el no uso de un sistema de retención infantil, al igual que llevar a un menor de 12 años en el asiento delantero de un auto, se consideran infracciones gravísimas, multadas entre 1.5 a 3 UTM, más la suspensión de licencia entre 5 a 45 días.